¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Un gusto, ¿eh? Bueno, Roberto, un placer tenerlo nuevamente de contacto aquí con estudiantes. ¿Los recuerdos aquellos de cuando Antonio Candil lo trajo por allá por febrero del 85? Sí, ya han pasado. Poquito tiempo pasó, pero bueno, siempre en el recuerdo, ¿no es cierto? De mi paso por ahí, siempre lo tengo en mi mente. Creo haber dejado todo ahí, una buena imagen. Y bueno, realmente siempre me recuerdan, sé que me recuerdan con mucho afecto. A mí me hizo bien, porque en ese momento haber arreglado con estudiantes Río Cuarto, y bueno, y después otras cosas, ¿no es cierto? Que vinieron detrás de eso, que el primer partido que me toca debutar contra Boca, allá en Río Cuarto, no lo esperaba, sinceramente, pero bueno, son todas cosas que uno vivió, sintió y que uno lo sigue sintiendo de la misma manera, ¿no? Para mí fue haber quedado todo eso en la historia mía, me ayuda muchísimo, la verdad. Roberto es uno de los hombres con mayor cantidad de presencias, con la camiseta de Boca. ¿Le ha tocado vivir el presente de Boca reciente? ¿Está cerca, está lejos del club? No, no estoy más relacionado con Boca. Me han pasado muchas cosas en mi vida, falleció mi mujer, y bueno, después de eso fue muy difícil mi situación. De repente me quedé solo, después de todo lo que uno vivió y sintió, yo a mi mujer la conocí teniendo 14 años, yo 18, toda la vida juntos, y bueno, de repente se me fue, y sinceramente fue un dolor muy grande, y después me pasaron otras cosas a través de todos estos años, de 10 años que falleció, y bueno, el dolor ese que me cambió la vida totalmente, y cuando necesité por ahí de Boca, me decían que no estaba bien, y bueno, fui quedando prácticamente, me sentía muy mal porque me sentí un jubilado joven, y ahora que me jubilé, digo, bueno, hasta acá llegué, estoy contento por haberme jubilado en el momento que creo que me merecía por la edad, y no es cierto, entonces ahora decidí volver a empezar de nuevo, de todo lo que me costó acostumbrarme a no hacer nada, me va a costar mucho más ahora volver a lo que íbamos, porque me cambió todo, hago todo yo, hago, digamos, de casa, me hago la comida, tengo tres perritos que me hacen compañía, en fin, sinceramente, mi mujer actualmente tiene un negocio de ropa de mujer, está todo el día en el negocio, y bueno, ahí empecé a darme cuenta cuando yo jugaba, lo que hacía mi mujer, ¿no?, porque lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo y me doy cuenta de que todo eso me llevaba a mí a llegar del entrenamiento muerto, porque no les catimaba nada, me sentaba, comía, y ahora me di cuenta en este tiempo de lo que mi mujer mandaba a los chicos al colegio, le daba de comer a los ovejeros que tenía, llegaba y comía, y yo me iba a dormir la siesta, ¿no es cierto?, porque llegaba muerto, un montón de cosas que por eso ahora me doy cuenta, que me es muy difícil volver a viajar, tengo ataques de pánico, me quedaron secuelas de todo eso, tuve una neumonía por baja defensa, y me afecta muchísimo, me quedaron secuelas, y bueno, me tengo que estar cuidando también en eso, lo bueno que no fumé nunca, sigo yendo a correr, ahora estoy acá en Dardo Rocha, en San Isidro, en el hipódromo, atrás del hipódromo, no corriendo ninguna carrera del hipódromo, así que, por suerte, dentro de todo me cambió un poco la vida. Y más allá de boca, ¿seguís ligado con el fútbol, estás en contacto, ¿sabés algo de la actualidad de estudiantes? No, la verdad que no, pero bueno, ahora con todo esto se arma el alboroto, no, o sea, volver a... Yo sé que es en marzo que juegan, y que bueno, para mí, volver a sentir eso, es increíble, la verdad. ¿Cómo fue la primera vez? Porque vos jugaste 383 partidos con la camiseta de boca, y la primera vez tocó jugar contra boca, era algo inusual para vos, invenzado. ¿Cuatro veintiséis tengo? ¿Cuatro veintiséis? Bueno, impresionante. Y tengo, tendría más, cuatro cincuenta y seis, lo que pasa es que... Con los amitosos, con todo. Oficial, oficial, Boca, me lo toma cuando yo empecé a jugar con la tercera, porque hubo una huelga, hubo una huelga, entonces yo jugué en el 71, yo para mí, mi debut oficial fue en el 72, marcando a Bianchi, con la primera, ¿no es cierto? Y esto fue con la tercera, en el 71, que jugamos con la tercera, porque se habían parado todos los jugadores de primera, una huelga que hubo, y yo jugué con Potente, con Ferrero, con todos que estaban jugando en la tercera de boca, ¿no? Bueno, eran mis compañeros, y pasamos a jugar un montón de partidos en la primera. Roberto, me imagino con esos 426 partidos, y bueno, y todos los demás que sumás de manera por ahí no oficial, amistoso, ¿cómo te tocó vivir en su momento esa salida de boca, llegar a Carrio Cuarto, un estudiante que estaba haciendo los primeros palotes en los nacionales? O sea, mi salida de boca yo no la esperaba, fue por el conflicto de Rugger y Gareca que pasaron a River, el señor Heller fue el partícipe de eso, juntamente con Coppola, yo no tenía Coppola conmigo, de representante, yo tenía el contrato firmado, la verdad que es una historia, lo que menos pensé, yo siempre respeté a todo el mundo, Boca me pagó lo que me debía, que era insignificante y estaban agarrados por esa deuda y bueno, yo con el contrato firmado yo dije, escúchenme, me fui a asesorar y dije, a ver, yo no puedo borrar con el codo lo que firmé, lo que firmé, y yo soy de una palabra, entonces tuve que pararme porque perdí las votaciones y bueno, me pedían que yo arreglara para poder ellos ganar más, firmar un contrato donde yo no estaba conforme por ahí y eso fue en su momento cuando después lo firmé, yo siempre, todos los años, firmaba, era uno de los primeros para irme a la pretemporada, entrenar bien, tener una buena base física, por eso el mantenimiento de cómo me mantuve 15 años en la primera de Boca, nadie me regaló nada, todo con esfuerzo y la tranquilidad de ir ya con el contrato firmado, eso era lo que en ese momento se estipulaba, ¿no es cierto? ¿Y qué te recuerda a esos, este pasaje quizá efímero por acá, por Río Cuarto, porque en su momento vos te quedaste en club y Candirin te fue a buscar? Totalmente, yo no tenía club, me habían declarado persona no grata, el de parte del señor Heller, que me había vendido en alguno de los partidos, no, tengo mucha para decir, muchas, muchas, muchas injusticias que viví, mucho dolor, creo que no me merecía eso, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente apareció Candirin, ya se cerraba el libro de pases, y apareció Candirin y hablamos conjuntamente con él, me vino a ver, charlamos y llegamos a un entendimiento y arreglé, arreglé y bueno, en el partido me toca jugar uno a uno terminamos, un gol de crema y creo que el gol de Boca lo hizo, no me acuerdo el gol de Boca, miren, con eso le digo todo. Remate, Graciani y se le llevó puesta la pelota a Rosané, Rosané en contra se lo va a ver en el historián. Exactamente, exactamente, el Pampa Rosané, bueno, que le tengo a todos los muchachos, los compañeros, le tengo un grato recuerdo a todos, ¿no es cierto? Nos llevábamos bárbaros, sinceramente, tengo muchas palabras de elogio para todos, esa es la realidad. Bueno, Roberto, te agradecemos enormemente el contacto, ojalá que puedas estar en el Estudiantes Boca, va a ser una, sería una enorme alegría para todo el público de Río Cuarto, que seguramente, si tenemos la posibilidad que se juegue en el Mario Alberto Kempes, seguramente va a ser un partido de actitud de gran multitud. Bueno, cómo no, eso te iba a preguntar, Marcelo, si sabías dónde se jugaba, ¿viste? Se está gestionando vía Agencia Córdoba Deportes la posibilidad de que se juegue en el Kempes en la segunda parte, la segunda quincena de marzo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, bueno, esperemos, si Dios quiere, por ahí vernos y bueno, y seguir charlando de lo que significó todo ese momento y lo que puede significar ahora, ¿no? Con esto, con este partido que trae muchos recuerdos, sinceramente, y aprovecho esta oportunidad para mandar un saludo a todo, a todo Río Cuarto, de corazón. Abrazo grande, Roberto, muchas gracias. Al contrario. ¡Gracias! 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 Gracias!